Hay momentos en la vida donde nos sentimos atacados, donde nos sentimos perseguidos, donde creemos que como si el mundo estuviera conspirando en nuestra contra, ¿no? Y llegan problemas, y llegan peleas, y llegan dificultades económicas, familiares. Llegan cantidad de cosas que empiezan a robarnos la paz, ¿no? Y es como un preguntarse por qué. Todos quisiéramos que la vida fuera un valle de rosas, ¿no? Fue un camino tranquilo, cómodo, agradable. Pero la vida cristiana es un camino largo. Y hay momentos muy bellos, momentos de mucha bendición, momentos donde sentimos que estamos tocando la gloria con nuestras manos. Pero también en momentos difíciles. Como decía un amigo mío, la vida cristiana es de valles y montañas. Momentos gloriosos altos y momentos bajos de dificultad. ¿Por qué crees que el salmista decía en el Salmo 23? Aunque pase por cañadas oscuras, no temeré. Aunque pase por cañadas oscuras, no temeré. Porque él sabía, perdón, que la vida cristiana y que la vida en sí misma consistía en eso. En momentos buenos de gloria y momentos de dificultad. Entonces, cuando llegan esos momentos difíciles donde sientes que todo el mundo está en tu contra, es como un pensar, o que Dios te ha abandonado. Algunos dicen, no, es que yo estoy salado, tengo un problema, me pasó esto. Algunos llegan a pensar, me hicieron brujería. Tantas cosas. Pero a veces, la prueba toca la puerta de nuestra vida. Y así le abras o no le abras la puerta, la prueba entra. La prueba llega. Y hace parte de nosotros, de nuestras vivencias, de nuestra experiencia. Hay que prepararse. Tú mismo lo sabes, tú misma lo sabes. Van a llegar esos momentos de prueba. Si estás experimentando un momento de prueba, sabes de lo que estoy hablando. Yo creo que también has experimentado momentos de prueba antes. Y sabes, la prueba llega. Porque, bueno, la palabra de Dios dice que el oro se prueba en el crisol, pero el hombre en el horno de la humillación, en el horno de la prueba. Y así es. Cuando llega una prueba es porque después de la prueba va a llegar algo mejor. Al ser probados quiere decir que podemos resultar. O aprobados, es decir, que avanzamos, que seguimos adelante o que reprobamos. Y cuando reprobamos es normal, como cuando estabas en el colegio o en la universidad, cuando se reprueba algo hay que volver a intentarlo hasta que se logre. Así es en la prueba. Pero, ¿sabes? Hay que afrontar la prueba. A la prueba no se le puede huir. Eso es algo a lo que no nos podemos negar. Y cuando llega la prueba, hay que saber identificarla. ¿Cómo identificar la prueba? Identifica tal vez que no sea una situación difícil en la que tú te metiste por necedad, por terquedad. Identifica tal vez que no sea fruto. De algo negativo que cometiste, ¿no? A ver, una persona que tal vez ha robado, ha cometido ilícitos, no puede decir que una prueba es cuando lo descubrieron por haber robado. No. La prueba simplemente llega. Ey, te estás yendo bien en el trabajo, estás teniendo unos buenos rendimientos, pero de un momento a otro hubo una crisis y tuvieron que hacer recorte de personal. Eso es una prueba. Estabas bien en tu matrimonio, estabas haciendo todas las cosas bien. Estabas haciendo bien tu papel de esposo, de padre. Y de un momento a otro pasa algo y las cosas se acaban. Tu pareja, tu persona, la que tienes al lado te dice que ya no siente lo mismo. Pasan tantas cosas, incluso ajenas a lo que tú estabas realizando. Es la prueba, tocando tu puerta. Y cuando la prueba llega, es común que tú y yo pensemos que no tenemos fuerzas para afrontarla. Es que es como si nos dieran un golpe bajo. Recuerdas en el boxeo, el referee les dice a los boxeadores, nada de golpes bajos. ¿Por qué? Porque el golpe bajo te saca el aire, te deja tirado en la lona. Es como si la prueba llegara y nos diera un golpe bajo. Nos deja sin aire, sin respiración, nos toca. Nos quedamos en el piso sin saber qué hacer y sentimos que no tenemos fuerzas. Pero también dice el apóstol San Pablo, que Dios no nos ha dado pruebas que nuestras fuerzas no puedan superar. Dios no nos ha dado pruebas que superen nuestras fuerzas. Por ello una vez identificando la prueba, hay que afrontarlas. Por más difícil que se vea, por más tenebroso que sea, por más tenebroso que se vea, luego identificar la prueba, hay que confrontarla. Y confiar en Dios y decirle a Dios, miras que tu palabra dice, que tú no me has dado una prueba que supere mis fuerzas. Por eso yo decido creer y decido afrontar la prueba. Y cuando se me acaben las fuerzas y cuando se acabe, qué sé yo, cuando nuevamente la vida me dé golpes bajos, la prueba me dé golpes bajos, tienes que tener en cuenta que tienes a quién recurrir. Está el Señor diciéndote, avísame cuando te falten fuerzas, que yo soy tu fortaleza. Dile Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza. Si has identificado una prueba en tu vida, si has llegado a una prueba en tu vida, si en este momento estás experimentando una prueba y no sabes qué hacer, es momento para cerrar tus ojos, para abrir tu corazón y para hablar con Dios. Y decirle Señor, ha llegado esta prueba en mi vida y siento que no tengo fuerzas y siento que me ha dado con sus golpes bajos y me ha dejado tirado, tirada de la lona y no sé qué hacer. Pero lo que sí sé Señor, es que tengo que afrontar. Lo que sí sé Señor, es que tengo que ceñirme con valentía y confrontar la situación. Si es una prueba por falta de trabajo, hay que buscar trabajo, hay que buscar oportunidades, hay que tocar puertas Señor. Yo sé que aunque el panorama sea desalentador, tú me sostienes. Y aunque las situaciones se vean cada vez de mal en peor, tú Señor, haces que todo sea posible. Dile tú Señor, me sostienes. Tu Espíritu Santo me da fortaleza. Dile Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de ti. Dame fortaleza para afrontar las crisis, dame fortaleza para afrontar las pruebas, dame creatividad para afrontar esta prueba, Señor Jesús. Dile, dame creatividad para afrontar esta prueba. Si se me acaba la fortaleza, dame fortaleza. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres la fuerza para afrontar las pruebas. Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de ti. renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas, renueva mi vida, haz tu obra, haz tu obra en mí. Dile Espíritu Santo, lléname de ti. Vamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Renueva mis fuerzas, renueva mi vida, haz tu obra en mí. Tú eres mi fuerza, dile. Tú eres mi fuerza, tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tú eres mi fuerza, tú eres mi amor, dile. Tú eres mi amor, tú eres mi todo, Tú eres mi todo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Recuerda, Dios no nos da pruebas que superen nuestras fuerzas, es decir, si esa prueba ha llegado a tu vida, es porque tú eres fuerte, es porque tú eres capaz, es porque Dios sentí vio que tú ibas a poder salir adelante de eso que estás experimentando, de eso que tú estás viviendo. Es que Dios a ti te dio una cantidad de capacidades enorme, una cantidad de atributos, una cantidad de habilidades que te sirven para afrontar esa prueba, para superar esa prueba, para salir adelante y para volver mejor, para crecer. Dile gracias Señor, porque en esta prueba tú me estás invitando a crecer, tú me estás invitando a ser mejor, tú me estás invitando a perfeccionarme, tú me estás invitando a acercarme cada día a la estatura del varón perfecto. Gracias Señor, por todas las habilidades, por todas las capacidades, por todos los atributos, por todo lo que tú me has dado, gracias Señor, gracias, gracias Señor, hoy comprendo que pude identificar la prueba, hoy comprendo, hoy comprendo Señor Jesús, que puedo afrontar la prueba, que tengo las fuerzas, que tengo las capacidades, pero también comprendo que si en algún momento se me acaban las fuerzas, allí estás tú para darme fortaleza. Gracias Señor, gracias Señor, gracias. 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 Gracias.